Para mis papás esta noche ¡Vamonos con más tiempo! ¡Sonamos, sonamos! ¡Eso dice y llamo! ¡Vamos a bailar! ¡Lo que sí! ¡Para los tiempo, Pérez! Elizabeth Díaz Perfecto Lerno Y Rosalita Saterva Padrino Señorita ¡Ven! ¡Ven! ¡Para los tiempo, nos vamos! Con el señor Romano Rico ¡Uy! ¡Eso dice y llamo! ¡Eso dice y llamo! ¡Vamos a las cosas! ¡La música es una cosa! ¡Vamos a las cosas! ¡Es para mi compagnie eso! ¡Olé! No es posible que no te olvides de vivir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato por ganar de todo tu amor No te veo y te veo en la desesperación En un rato la gracia pudiera vivir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir En un rato te pido no te vas a sufrir Y ya no me lo pasará 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 Y con un movimiento Las mujeres con las alegrías El esforo, el esforo, el esforo Hoy vamos Y de la quinta y por el segundo Hoy vamos ¡Veite, sirve, te sirve, o da sirve, o da sirve, o da sirve! ¡Viste! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, boys! ¡Savon, avon, avon! ¡Hoy, boys! ¡Hoy, boys! ¡Hoy, boys! Y la palabra no va a ser volver a vivir, tal vez porque no todavía debí existir. Pero no diré, seguro me vas a pagar, la brilla te preocupa por tu casa en el mar. Y la palabra no va a ser volver a vivir, tal vez por tu casa en el mar. Y la palabra no va a ser volver a vivir, tal vez por tu casa. Y la palabra no va a ser volver a vivir, tal vez por tu casa.